No a la Chapola 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 Esa es una vergüenza Allí no queremos más Chapola Queremos un derecho para vivir una vida mejor Por favor, Ayuntamiento de Lepe Y la población de Lepe Necesitamos otra ayuda No somos nadie Queremos una vida mejor Y la Capo, por lo que no chode en la Galicia ¡Casasí!